Un corte de energía eléctrica paralizó los juegos mecánicos de un parque de diversiones en Carolina del Sur, dejando a decenas de personas atoradas a 112 pies de altura. Este video, grabado con un celular, muestra a uno de los juegos más altos, una torre de 300 pies, donde se quedaron varadas al menos 32 personas. Después de varias horas, la energía regresó y, por fortuna, no se reportan heridos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.